Hola almas, hola Acuario, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, esto es Supernova Tarot hoy. Tengo tolóscopo Acuario, vamos a ver primero un mensaje del universo directo para vos. Claridad, confío en que tengo una guía divina que me conduce a la reflexión y al discernimiento. Consigo la claridad para tomar decisiones asertivas y conscientes, fullmente para vos Acuario, Sol, Luna, Ascendente, Venus. Este video es para vos, vamos a ver tu energía Acuario para esta semanita. Después vamos a chequear las vibras de tu persona especial. ¿Qué edad te vas a tener? Mucha data Acuario, a ver tus energías para hoy. Tener la energía del mago, los enamorados, lo simple y lo ordinario, nueva visión, cuántos arcanos mayores, qué movimiento energético que hay en tu vida, en la actualidad. Acuario, estás a full manifestando, decretando, viviendo la vida que querés vivir, entre lo simple y lo ordinario, tú encontrás la belleza, porque acá en este lugar donde estás Acuario hay paz y tranquilidad mental, tenés una nueva visión de tu realidad, de lo que estás viviendo, alcanzaste. Acuario, cansaste, ese discernimiento, como dice acá la carta, donde podés ver más allá de la situación que pasaste y actúas sobre eso dando tranquilidad, tu mente, paz y armonía. Muy espiritual, acuarianos y acuarianas esta semana van a estar. Y como dije antes, teniendo esta claridad, vas a tener todo a tu alcance. Me encanta Acuario, súper. Vamos ahora a ver los signos involucrados en esta lectura. Ahora te vamos a preguntar por tu persona especial. Conectá con ese mensaje del tarot que se adecuó a tu vida, a la situación que estás pasando y que lo demás vuelva al universo Acuario, es para otro acuariano más, ¿sí? Pisces, Sagi, Leo, Tauro, Cáncer, más. Y Libra, esos serían los signos que tocan a esta lectura en algún aspecto de la carta astral tuyo o de tu persona especial. Vamos a preguntar al tarot, ¿qué siente, qué piensa y qué hará? ¿Qué siente? ¿Qué piensa? Otra vez el mago. ¿Qué hará? Vamos ahora a sacar cartitas con Tarot, Rider White, Holograma. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará? Tres más. No recuerdo pisianos y pisianos que tienen disponible esta lectura y muchas otras más. Y mis servicios holísticos de manera privada pueden comunicarse a mi WhatsApp, que está en la descripción del video. Lo van a encontrar también en todas mis redes sociales. Tres, ¿qué siente y qué piensa que hará tu persona especial? ¿Qué veo acá, Acuario? Hay una conexión acá muy fuerte, o es algo que terminó de manera abrupta, o está yendo de manera muy acelerada. Estás también muy a la defensiva, Acuario, de que las cosas se den con total honestidad y claridad. Es lo que vos propones. Esta persona está re enamorada, re enamorado de vos. Y con vos ve la plenitud. Es una conexión de alma llama gemela. Que hay una reconciliación si es que estás en esa etapa y esa situación. Pero más allá de todo, esta persona piensa que ese corte fue bueno. Esa distancia, ese quiebre fue bueno. Que tenía que pasar y que claramente ahora las cosas se pueden ver de manera diferente. Habla mucho sobre la justicia divina, que sean las cosas equilibradas para los dos. Y acá, si hubo algún tipo de traición o de jugada por atrás, o alguna situación que te hayas sentido en deslealtad. Esta persona quiere remediarlo y sabe que cuenta con todo lo que necesita para hacerlo. Así que bueno, Acuario, acá se ve una conexión, como dije antes, de llama gemela, alma gemela. Donde van a encontrarse nuevamente o probablemente tengan otra oportunidad y se dé una reconciliación. Estas son las energías que veo para vos, Acuario, y tu persona especial. Antes voy a invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot Hoy. Que actives la campanita de notificaciones. Así YouTube te dice a cada vez que subo un video. ¿Qué me sigas en mis redes sociales? Ahora próximamente vamos a hacer una canalización con Tarot Horáculo Palabras del Corazón. Y vamos a sacar una cardita de los ángeles del amor. Instagram, Supernova yomajo Tarot. Facebook, Supernova Tarot en la fanpage. Seguime, subo Reels a diario, así que vas a tener todos los días mucha data del universo para vos. También los shorts de YouTube. Y no te olvides de darme tu apoyo con tu like en mis redes. Bien, empezamos con la caquita de los ángeles del amor. La codependencia. La dependencia afecta a la vida amorosa. ¿Cómo es otra más? Atracción. Atrae el amor romántico cuando vive el instante presente con plenitud. Mucha atracción para los acuarianos y acuarianas. Vamos a hacer ahora tu canalización. Prefiero distancia en este momento. Te miro por todas las redes. Pienso si me darás otra oportunidad. No encuentro solución a esto. Llega la noche y venís a mi mente. Es momento de cerrar el ciclo y pasar página. Quiero llamarte pero no me animo. Tengo sentimientos muy fuertes hacia vos. Estas son las palabras de tu persona especial. Acuario, me encantan todos los mensajes que me dejan. Comenten debajo de este video si están conectando con esta lectura. Me encanta leer todo lo que me dejan posteado. Gracias por todo el apoyo que me dan en mis redes sociales. Los espero a todos. Les mando un beso acuarianos. Hasta la semana que viene.